El acceso en Estados Unidos a la píldora abortiva Mifepristona pende de un hilo. Un juez federal en Texas resolvió suspender su aprobación por la Agencia de Medicamentos estadounidense, la FDA, respondiendo a la petición legal de un grupo cristiano antiaborto. Retrasó la entrada en vigor de la decisión durante una semana, hasta el viernes 14 de abril, para recibir apelaciones y el gobierno de Joe Biden ya aprovechó. Esta administración apoya a la FDA y está preparada para esta batalla legal. Seguiremos trabajando para proteger los derechos reproductivos y asegurar que las mujeres pueden tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos sin interferencia del gobierno. Pero la Mifepristona es protagonista de otra batalla legal. Los fiscales de 17 estados empezaron en Washington un proceso separado para expandir el acceso al fármaco. El juez ordenó que mientras tome una decisión, el acceso al medicamento no puede alterarse. Eso podría mantener la Mifepristona accesible al menos en estos 17 estados. Sin embargo, se espera que las apelaciones lleven la discusión a la Corte Suprema, la misma Corte que el año pasado revocó el derecho al aborto en Estados Unidos. Pero ¿qué es la Mifepristona? Esta pastilla se usa en la mitad de los abortos de Estados Unidos hasta las 10 semanas de gestación. Inhibe la progesterona, una hormona necesaria para el desarrollo del embarazo, y se usa en combinación con el misoprostol, el fármaco que realmente provoca el aborto, para aliviar los efectos secundarios y garantizar más posibilidades de éxito. En caso de que la Mifepristona deje de ser accesible, los embarazos todavía se podrían interrumpir solo con misoprostol. Sin embargo, este escenario podría tener consecuencias sin precedentes. Pondría en jaque la autoridad de la FDA, que aprobó la pastilla hace más de 20 años, y podría empujar a miles de mujeres al aborto quirúrgico, un procedimiento que tiene más riesgos para la salud.